Bueno, comenzamos la rueda de prensa, la primera a presentar, bueno, ya me conocéis, a mi izquierda también conocido, Jorge García Castaño, concejal del Ayuntamiento de Madrid, y en la ejecutiva regional actual es el que lleva la responsabilidad del programa. Y a mi derecha geográfica tenemos a Miguel Ángel Gómez, que es miembro de la ejecutiva regional y es responsable de Convergencias Sociales. No es casual que comparezcamos los tres, debido a que los temas que vamos a tratar aquí tienen que ver claramente con dos puntos esenciales. El marco que se habla en estos momentos nos lleva a una política de alianzas para consolidar en Madrid y desde Madrid, y usar en nuestro país una alternativa de cambio que nos salga, que permita salir de la situación de bloqueo a la que se nos lleva ya de manera estructural con el marco de la dedicación y proclamación del futuro. Bueno, ¿y para qué quería empezar? Nosotros entendemos que con la dedicación y la proclamación del futuro rey, lo que se abre en nuestro país es un nuevo ciclo institucional en el que se van a poner las bases que van a determinar quiénes son los que van a salir de la crisis y qué sectores sociales van a permanecer en ello. Lo que está en juego precisamente con la dedicación y todo lo que va a salir después es el contenido o las características del futuro Estado que va a tener nuestro país en el escenario post-crisis. Y nosotros entendemos desde Izquierda Unida Comunidad Madrid que lo que está en riesgo es el contenido social del Estado futuro en nuestro país. La dedicación responde a una situación de un país donde claramente el discurso de la recuperación económica no es real, nuestra economía es débil y no va a responder a las necesidades sociales y tenemos un gobierno dócil que va a ser claramente susceptible de todas las políticas que vengan de fuera que dicten austeridad y la continuación de las políticas de recortes. Esto nos va a llevar a un escenario pasado el ciclo electoral donde el malestar social va a continuar, las gran sectores, la mayoría de los ciudadanos van a continuar en la crisis y esto va a hacer que aumenten las demandas de cambio en nuestro país, en la Comunidad Madrid. Y estas demandas de cambio se vieron por primera vez tras la edad de las urnas con el resultado electoral del 25 de mayo que supuso una enmienda de la totalidad con una derrota histórica de los dos grandes partidos que han gobernado nuestro país en el primer año y medio y un avance espectacular de la izquierda que ha acelerado un proceso que ha desembocado la aplicación del rey y la proclamación por medio hereditario del futuro monarca de nuestro país. ¿A qué responde esto? Nosotros entendemos que responde una maniobra, la perusiana, con el claro objetivo de que todo cambie para que todo continúe igual y que busca los objetivos. Primero, con la dedicación y la proclamación del nuevo monarca, se busca construir sobre una nueva cara un continuismo de lo que ha sido el control de las élites políticas económicas y empresariales que han gobernado nuestro país durante estas tres décadas y media y que son las culpables de las políticas de austeridad que afectan a la mayoría de la población. Y en segundo lugar, el hecho de que se haga por el método hereditario, es decir, obstarmonizando y frenando cualquier consulta a la ciudadanía, se hace para evitar que ese malestar social se vuelva a plasmar en una consulta en torno a una ansia de cambio que se quiere bloquear con esta dedicación. En este sentido, nosotros entendemos que el marco político nacional y regional queda claramente definido para muchos años. Entre lo que es, por un lado, un polo democrático cuyo contenido esencial es la exigencia de un cambio profundo en nuestro país que tenga como punto y eje central el garantizar el contenido social del Estado. Es decir, no solo reconocer, sino garantizar como reales los derechos sociales que hoy en día están puestos en peligro con la política de austeridad. Y frente a este polo democrático aparece otro que es un polo continuista que lo que quiere es que los privilegios de esta élite permanezcan sobre la base de una nueva cara con el intento de intentar así desviar el tiro que se manifiesta en las zonas del otro día, que es la tremenda demanda de cambio de una sociedad que quiere transformaciones y no continúa. Estos son los motivos que lleva a decir una de las comunidades de Madrid a impulsar una campaña y a poner todos nuestros medios para impulsar una campaña que lo que haga es apoyar y garantizar que el pueblo y la gente deciden. Madrid ha sido la cabeza de las movilizaciones a nivel estatal y también a nivel europeo. Es aquí donde apareció el 15M, aparecieron las mareas, las grandes huelgas y los triunfos laborales que fuera de Madrid no han tenido la profundidad en la misma. Una de las banderas de esas movilizaciones ha sido la democracia real ya. Y nosotros entendemos que el cambio de jefatura del Estado no se puede llevar con el mecanismo que no sea a través del referéndum. Y en ese sentido nosotros vamos a impulsar una campaña en donde todo nuestro activo militante y todos nuestros medios y un impulso unitario para que este referéndum se lleve a cabo. A través, lo primero, de manifestar aquí nuestro apoyo a la movilización de mañana, así como las movilizaciones que se van a convocar en nuestro país, creo que en Norte también. En segundo lugar, mientras unos impiden que el pueblo se exprese, nosotros vamos a sacar las misas a la calle y en torno a un impulso en la campaña de firmas, intentar que la gente se manifieste allí, donde siempre se ha manifestado casi una calle y una plaza, frente al bloqueo de aquellos que no tienen que ver su voz en las urnas. Y en tercer lugar, un planteamiento de posicionamiento institucional en cada municipio de nuestra región, en torno a si el pueblo tiene que decidir en forma de referéndum o debe caer. En ese sentido, vamos a llevar unas mociones en todos los ámbitos institucionales donde estamos, en favor del referéndum, y aquí a anunciar que ya ha habido un municipio que se ha manifestado a favor del referéndum, como es Navarra Gamella, que es alcalde del Instituto. En Madrid, este tipo de acciones han tenido un resultado positivo, con esto quería terminar. Gracias a las movilizaciones, las mesas, lo que ha sido el impulso social, hoy en día el canal de Isabel II sigue siendo público, la sanidad no ha sido plenamente privatizada, la educación pública no ha sido desmantelada, y ha habido grandes triunfos en el área sindical y laboral. Para nosotros, esta es la línea de cambio que va a haber en la Comunidad de Madrid, y en este sentido, para Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, la exigencia de un referéndum tiene que ver claramente, directamente, con el potencial de cambio político que existe en nuestra comunidad, y con un marco definitorio entre un gobierno regional y unos partidos tradicionales en nuestro país que están en el declive, claramente obsoletos, y que suponen en estos momentos un bloqueo para las ansias de cambio de una sociedad llamadura, que se ha expresado en la calle y también en las urnas, y que hable un potencial de cambio político en nuestra comunidad. Y todos sabemos que lo que pasa en Madrid terminará pasando en el resto del país. Muchísimas gracias. Y ahora, a terminaré a todas las preguntas que queráis. En que hablas de política de alianzas, de una situación de bloqueo, ante el incremento de la fuerza de los partidos de izquierda aquí en la Comunidad de Madrid, desde Izquierda Unida, ¿se está hablando ya, por ejemplo, con fuerzas como Podemos para tratar algún tipo de estrategia de cara a las personas en elecciones? Antes de dar la palabra aquí a nuestro responsable de Convergencia, yo quería decir una opinión al respecto. Yo creo que la clave del cambio en la Comunidad de Madrid, también en España, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid, está fundamentalmente en las bases socialistas, en las bases de presión. Y aquí hay que tomar una decisión. ¿Por qué digo que ahí está la clave? Porque se ha habido ese sentido. O continuar apoyando a un partido que una y otra vez les va a traicionar, y un partido que en estos momentos ya no cumple con la función de ser un impulsor del Estado de la Comunidad en nuestro país. O apoyar una política de Convergencia que vaya al encuentro de una alternativa de gobierno en Madrid, que sí tiene como eje de futuro programa de gobierno, es garantizar lo público y los derechos sociales de nuestra Comunidad. Yo creo que es ahí donde está la gran decisión y ese es el gran debate de la izquierda. Los otros componentes de la izquierda que no hemos visto ampliamente reforzados desde el último ciclo electoral, en las últimas europeas, llevamos un marco de convergencia en las movilizaciones ya desde hace muchos años. Y este es el último impulso que quede. Que las bases socialistas que sí que apoyen de manera consciente el Estado social en nuestro país y que el eje social sea el central, den el paso en torno a una confluencia de un nuevo sujeto político ganador en la Comunidad de Madrid que sí que garantice precisamente ese contenido. Y no a través de una forma tradicional de un partido donde claramente ha tomado ya parte a través de su forma el gobierno con Zapatero y ahora con la sucesión claramente parte en torno a las fuerzas de bloqueo del cargo. Lo que ha sucedido el 25 de mayo los resultados electorales nos han llevado al conjunto de las organizaciones sin excepción, nosotros no vamos a ser la excepción, de analizar y de presionar sobre dichos resultados. En consecuencia, estamos en ese periodo en el cual nuestros miles de afiliados y nuestras decenas de asambleas pues están en esa revisión. ¿Ha habido algún contacto y ya vamos a informar respecto a cuál sería la posible hoja de ruta de otras organizaciones? En este caso de la organización por la que me preguntas, ellos también están en un periodo de represión, de análisis, de constitución de su propia información política y tienen sus propios plazos. Ese periodo nos dicen que, además nos parece muy razonable porque nos estudiamos un proceso de ámbimas características que les llevará hasta después de verano. En consecuencia, serán esos momentos cuando podrá haber reuniones formales en función de lo que piensan los simpatizantes y las bases de las transformaciones. En cualquier caso, como decía Edith, nuestro coordinador, está en el ADN, dice la convergencia y se ha perdido en el último proceso electoral, es por lo cual veremos cómo será, pero no es en tensión. Siempre ha sido claro de conseguirse. Lo lleváis diciendo bastante tiempo y no parece que vayan hacia vosotros. Es decir, si el Partido Socialista está poniendo votos y eso es inmediato, pero muchas veces se quedan en casa. Vosotros asumís, pero no esa cifra como para desbacar a los partidos de la ley. Por eso digo que la clave está ahí. Es decir, hay sectores sociales que ya han dado un paso en torno a, digamos, a claramente programas y listas electorales que representamos un cambio grande en nuestro país. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Dónde situar, digamos, el elemento ya que cualitativamente termine de girar las tornas en nuestro país en un cambio? Y nosotros lo situamos en los sectores de las bases socialistas que han sido protagonistas con nosotros de las maderas, también en las plazas, y en contra de lo que ha hecho su partido de las bolas generales, también. Entonces, ahí es donde se sitúa. Yo creo que ellos tienen un debate y que cada vez más la tendencia clara es no abandonar la posición histórica que han defendido de defender un estado de bienestar pleno en nuestro país, sino de modificar y avanzar hacia aquellas fuerzas políticas que sí lo vamos a garantizar. Yo creo que ese es el último paso que hay que dar y por eso nosotros apelamos a una base socialista en el debate de o continuar dando apoyo a un partido que va a bloquear cualquier aspecto de avance social en nuestro país o avanzar hacia una convergencia que con ellos ya sería por lo menos en Madrid ganadora y triunfadora en torno a un programa de gobierno, una alternativa de gobierno futura en Madrid donde el eje social y democrático será la central y donde los rescates financieros y las políticas de austeridad serán las derrotadas. Así que nosotros sabemos que ahí está la gran clave política en la Comunidad de Madrid y en ese sentido todo nuestro trabajo va a ser unitario y va a ser siempre apelando a este sector que es el que va a determinar los cambios en nuestro país. Frente a un partido que bueno pues siempre al final va a defraudar expectativas y decir claramente que no es el votante socialista auténtico o tradicional el equivocado sino un partido que le defraude. Entonces en ese sentido hay que buscar una opción electoral futura que permita garantizar el Estado y el Estado en nuestro país porque nosotros entendemos que lo que hay detrás de la abdicación y de todo el proceso sucesorio que se parece mucho si veis a lo que fue el 135 de la Constitución en verano express pacto de los dos partidos lo que está detrás de toda esa serie que pasa si lo miramos de una manera secuencial es poner en peligro el contenido social del futuro Estado de la Constitución entonces tenemos que garantizarlo y por nuestra parte sin ninguna amigüedad todo el trabajo unitario y todo el trabajo de visión política de garantizar que nuestro país tendrá el Estado de la Constitución y el Estado social pleno que siempre hemos demandado cada vez que vas a decir una frase completa está grabado los comedores sociales ayer el centro de parte de Madrid como que apoyáis la iniciativa del Partido Socialista de la PNL para abrir los comedores sociales dicen que hay más de 50.000 niños en situación de malnutrición parece que el gobierno también equivoca un poco los conceptos de malnutrición y desnutrición como los restos bueno nosotros lo vemos como un triunfo de la movilización social y eso también en este sentido el debate de la malnutrición infantil unido al debate general de la pobreza de Madrid no existía hasta si os acordáis el año pasado cuando nosotros mandamos una carta apelando directamente a Ignacio González sobre el problema de la malnutrición infantil cuando salió el dato del 24% que afectaba a los niños y niñas de Madrid a raíz de ahí hubo un debate bueno un debate no un ciclo movilizador muy importante sobre todo en los barrios de la ciudad de Madrid y poco a poco hemos logrado meter en agenda esto que era claramente algo que se quería olvidar era algo claramente que no se quería tocar se ha metido en agenda como un elemento prioritario y nosotros lo lo dejamos como un triunfo en la movilización social y también en nuestra parte de nuestro trabajo institucional luego después de aquella carta eso motivó un trabajo muy intenso en nuestro grupo si os acordáis que fue la propuesta de la ley de garantía de derechos mínimos vitales en la Comunidad de Madrid en los que no solo queríamos garantizar todo el tema digamos de los derechos alimentarios alimenticios de nuestra comunidad sino también todas aquellas digamos garantías de provisión de bienes básicos como la electricidad el agua y el gas lo que tiene que ver con la gratuidad del transporte público en los sectores mejor que va por la crisis el derecho a la vivienda todas las cuestiones en materia de desahucios y en general toda una serie de medidas que garantizaban unos derechos comunes a toda la población madrileña cuando nosotros elevamos esa ley que además ha sido una ley tan pionera en el Estado tanto es así que puede ser recogida en el gobierno andaluz como le hizo el partido popular la bloqueó la votó en contra igual que sistemáticamente todas las medidas lo que ocurre es que pasa que la crisis sigue avanzando los datos están ahí cada vez hay más familias con todos sus mismos en el paro hay cada vez más sectores desamparados que cualquier prestación social y no se puede negar entonces nosotros entendemos que lo que hace un año era algo que se quería obviar que se quería digamos esconder hoy en día es una realidad y es un ejemplo más que la movilización y la presión política logran modificaciones por parte de los dos partidos hasta ahora mayoritarios en la asamblea y bueno pues nosotros vamos a continuar en el sentido de que la lucha contra la pobreza y la exclusión social sea un eje fundamental en la Comunidad Madrid porque en este momento no lo es sino que lo que intenta hacer el gobierno con estas medidas es intentar que nos hable de ello y nosotros bueno pues en ese sentido vamos a continuar precisamente después de la campaña de referéndum vamos a sacar de nuevo a la luz nuestra propuesta de ley porque la pobreza va a continuar la profundización de las desigualdades sociales de Madrid son un clamor y lo que no se puede es afrontar una situación de fractura social a través de medidas simbólicas infradotadas y bastante dispersas que tienen que la lucha contra la pobreza requiere una política integral decidida dotada y que sea una prioridad y eso parece que no bien Estas pociones me imagino que serán para toda España ¿no? Digo como aquí no veo el primer ayuntamiento que salió con esto pues en la parte eso sí lo decimos ¿no? supongo que el resto de la organización sí nos va a seguir en el momento no existe una moción pero sí es el acto del país me suena también que después de Navarra la gamella curiosamente la segunda ha sido Pamplona la que ¿no? que fue Pamplona también en esta vez en la supe votaron todos y nosotros íbamos a la muerte en Madrid y bueno también es una forma en que cada grupo se retrasa pero el primero fue Navarra